¿Cuál es la mejor facultad de la U.M.? Eh... Odonto. ¡Eso no me lo esperaba! ¿Por qué? Eh... No, pues... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, ya, ya pensaste en por qué es la mejor... ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un blooper! Bienvenidos a otro capítulo más de Al Cien. Hoy me encuentro aquí desde el campus. Y la pregunta de esta semana está muy interesante porque vamos a salir a preguntar a los estudiantes ¿Cuál es la mejor facultad de la U.M.? Así que acompáñenme. Esto es... Al Cien. 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 Esto es... ¡Dal Cien! Estoy aquí con... ¿Yahata? José. Chicos, la pregunta de esta semana es que me digan ¿Cuál es la mejor facultad? FACSA. FACSA. ¿Por qué? Porque yo quiero estudiar Medicina y es la que... a la que más entra gente o estudiantes. Es por la que me gusta y la que voy a estudiar. Ok. No lo sé, amigos. ¿Ustedes qué dicen? Estoy aquí con Liz y con Jesús. La pregunta de esta semana es que me digan ¿Cuál es la mejor facultad de la U.M.? Eh... Odonto. ¿Por qué? Eh... No, pues... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, ya. Ya pensaste en por qué es la mejor... Sí, tú... Sí, es un blooper. ¿Por qué es la mejor facultad de Odonto? Este... Odonto... realmente... pues... una... por lo que pueden hacer en las bocas y realmente... el conocimiento que adquieren ellos también la dedicación y... pues... nada, pues... los valores también. ¿Y qué estudias? Comunicación. ¿Y por qué no es mejor tu facultad? Eh... o sea, si es mi facultad... eh... realmente si a mí hubiera gustado estudiar... me hubiera gustado también estudiar Odontología, por eso digo. Ok, la traición, la traición, Gavíos. A ver Liz, ¿cuál es la mejor facultad de la U.M.? Bueno, primero tengo que decir que estoy muy ofendida por la respuesta de mi compañera. Así que... yo diré que la mejor facultad obviamente es Artcom, obviamente, porque ahí son los más chidos, los más creativos, los más responsables, no sé, pero sí los más creativos. Así que Artcom forever. Con la vestimenta más cool, obvio que sí. Obviamente. Me encuentro aquí con... También amor. Paola. La pregunta de esta semana es que me digan ¿cuál es la mejor facultad de la U.M.? La FASEG. FASEG con todo. ¿Por qué? Porque estamos los otros ahí. Amigos, ¿qué dicen ustedes? ¿Y tú, Paola? FASEG. ¿Por qué? Pues, porque ahí estamos, ahí estudiamos. Me encuentro aquí con... Evelyn. Evelyn. ¿Cuál es la mejor facultad de la U.M.? Es esta, porque es la facultad donde estudió. Bueno, estoy aquí con Osiris y con Itiel. Chicos, la pregunta de esta semana es que me digan cuál es la mejor facultad de la U.M.? FACSA, porque estoy en nutrición. ¿Y tú también dices FACSA? FACSA, porque ahí está en nutrición. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí será FACSA la mejor facultad? Me encuentro aquí con... Fernanda. Lupita. Chicas, la pregunta de esta semana es que me digan cuál es la mejor facultad de la U.M. Eso es más claro que nada. Es FACSA. ¿Por qué? A ver, ¿por qué está más claro que es FACSA? Porque ahí está nutrición y yo estudio nutrición. Ok, ¿y tú, amiga? También FACSA, porque también estudio nutrición. Bueno, puros de nutrición aquí, la verdad. Bueno, aquí que casi estoy sin aliento por correr atrás de Abel. A ver, la pregunta de esta semana es que me digas cuál es la mejor facultad de la U.M. Por mucho la facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, porque ahí estudié yo y los maestros son los mejores. ¿Ustedes qué dicen? Déjenos ahí en los comentarios. Me encuentro aquí con Adelie. Adelie, hoy ando preguntando cuál es la mejor facultad. Uy, definitivamente, Arco. ¿Por qué? Pues no sé, siento que son más... Los eventos y cosas así son más creativos, hacen más dinámicas y siento que por ser una facultad de Artes y Diseño, pues uno se siente como más libre de experimentar con sus diseños, colores y estilos de trabajo. Eso es todo, ¡que viva Arco! Me encuentro aquí con Ariel. Ariel, hoy ando preguntando cuál es la mejor facultad. Uy, pasé. Hay estudio. Sospechos. ¿Ustedes qué dicen? Me encuentro aquí nada más y nada menos que con el fotógrafo de la U.M. Es un privilegio para mí entrevistar a Yair en esta ocasión. Yair, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yair, mira, hoy ando preguntando cuál es la mejor facultad. Uy, pues fácil. Arco, claro. ¿Por qué? Porque ahí está Cosette. ¡Uh! Bueno, aquí estoy con... Leonardo y Marcos. Leonardo y Marcos, que me los encontré aquí bien relajados, jugando, pasándola bien. Qué bien, chicos. Chicos, miren, la pregunta de esta semana es que me digan cuál es la mejor facultad de la U.M. Bueno, yo creo que a pesar de que estoy estudiando en la FASEC, diría que ARCOM. ¡Uh! ¡Eso es! ¡Que vivan las ARCOMitas! ¿Y tú? Obviamente que FAPSI. O sea, cuidamos de la salud mental de todos aquí en la universidad. ¡Eso es todo! Muy bien, chicos. Gracias por compartir tu respuesta con nosotros y esperemos que los de FASEC no se enojen, ¿verdad? Porque aquí nuestro amigo dijo que ARCOM es la mejor facultad. Me encuentro aquí con... Daniela García. Daniela, hoy ando preguntando cuál es la mejor facultad de la U.M. FASEC, la Facultad de Educación. Porque es como una familia, los maestros se tratan muy bien y todos los compañeros se llevan y realmente se tratan como una familia. ¡Qué bonito! Tendremos que ir a ver eso si es cierto, ¿verdad? Esto fue todo por el capítulo de hoy y obviamente si me preguntan a mí cuál es la mejor facultad, pues ARCOM. Pero déjenos ahí en los comentarios ustedes qué opinan, cuál es la mejor facultad de la U.M. Yo soy Cosette Díaz y esto fue AL100. Esto fue AL100.